Recuerden, esta presentación la pueden ver en www.campusparty.co. Entonces los dejo con Jerónimo y con Lucas. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jerónimo Basaldua. Trabajo en la empresa Base 4 Security. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Campus Party por habernos invitado. A participar en estas cuatro charlas durante esta semana. Así que, bueno, muchas gracias Alberto. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo un workshop de Explotando Vulnerabilidades Web. Que va a estar a cargo de Lucas. Lucas trabaja en Base 4 Security en Argentina. En la parte de servicios profesionales. Se dedica a todo lo que es Penetration Testing. Y todo el área de servicio y de consultorías. Así que bueno, lo dejo con Lucas. Bueno, buenos días. Como ya dijo Jerónimo, mi nombre es Lucas Duarte. Trabajo en Base 4 Security. Bueno, hoy lo que vamos a trabajar es Explotando Vulnerabilidades Web. ¿Alguno ha trabajado, ha hecho Open Testing de páginas web o sabe que conoce cómo se explotan las vulnerabilidades web? Listo. Para hacer estos ejemplos, vamos a utilizar una plataforma que se llama DBWA. Vamos a trabajar con una ISO. Algunos ya la tienen. Los que no la tengan, ya les paso una USB. Si no hay otras personas que ya tienen en la USB el material, para que lo vayamos copiando. ¿Por qué seguridad web? Porque una vulnerabilidad en una plataforma web puede producir un serio impacto en cualquier tipo de negocio. Esto afecta, no principalmente, pero afecta mucho a las entidades que tengan, que hagan comercio electrónico o hagan su promoción mediante internet o cualquier tipo de empresa. Esto se ha visto, vimos el caso de Nintendo hace un mes, que pudieron listarlo un archivo de usuarios que ellos tenían en el servidor web. ¿Qué ataques vamos a ver? Vamos a ver OS Commanding, Local File Inclusion, Remote File Inclusion, Pad Traversal, SQL Injection, Blind SQL Injection. File Upload y Vulnerabilidad XSS. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo muestro aquí cómo se ejecuta y cada uno lo ejecuta en su computador. Entre cada laboratorio nos tomamos 5 y 10 minutos para que no tengamos tanto afán y cada uno lo pueda resolver. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las resolvemos. Entonces, la primera vulnerabilidad que vamos a ver es OS Commanding. OS Commanding se trata de una vulnerabilidad en la cual permite la ejecución de comandos del sistema operativo. En algunos sistemas operativos ponemos, como vemos en el ejemplo, ponemos el comando que nos dejan ejecutar y un pipe. Un pipe dependiendo del sistema operativo ponemos o punto y coma o la barra. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. OS Commanding se trata de una vulnerabilidad en la que nos dejan ejecutar y un piecón de la que nos dejan ejecutar y un piecón de la que nos dejan ejecutar y un piecón de la que nos dejan ejecutar. Entonces, todos por favor levantamos la imagen que tienen del DVWA. Si les sale un error, solo es que cambien la ruta del ISO. Para hacer esto, lo único que le damos es en... Seleccionamos la máquina virtual. Le damos settings. Y en esta parte escogemos, ponemos la ruta donde hayamos copiado la imagen. 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 lo primero que vamos a verificar es que IP nos dio para eso vamos a la máquina virtual y ejecutamos ifconfig y ahí nos vamos a dar cuenta en la parte superior que IP nos dio esto para que? para que entremos desde el navegador del sistema operativo local, anfitrión y de ahí entremos a esa página cuando entramos a esa página nos va a aparecer algo así han trabajado con base de la página les cuento el DBWA es un entorno web que nos permite aprender a aprovechar este tipo de vulnerabilidades el usuario que trae por defecto es admin y el password es password como podemos ver aquí aquí tenemos las diferentes vulnerabilidades que nos permite aprender a atacar lo primero que debemos hacer es traer diferentes niveles tiene tres niveles bajo, medio, alto nosotros lo vamos a poner en bajo para efectos de la práctica entonces el primer ejemplo que vamos a hacer es la ejecución de comandos si nos damos cuenta en este momento él me está diciendo que tengo tengo un servicio que es hacer ping libre cuando lo ejecutamos él nos va a mostrar el ping pero que pasa si nosotros agregamos por ejemplo que nos liste los directorios si vemos aquí nos ha listado los directorios en la parte inferior ¿por qué ejecuté aquí debemos de saber qué sistema operativo está albergando la página web en este caso es un Linux entonces aquí ya podríamos ejecutar cualquier tipo de comando que conozcamos en Linux no sé si ejecutamos por ejemplo aquí también él nos va listando en la parte inferior el comando que ejecutó si queremos averiguar por ejemplo con qué usuario se está ejecutando la plataforma entonces esto nos sirve para obtener cualquier tipo de de información podemos agregar cuantos comandos queramos todos los separamos por comillas entonces trabajen hagan la prueba ustedes cualquier inquietud con gusto la resolvemos con gusto con gusto Gracias. ¿Alguna inquietud? ¿A todo eso ha funcionado? Listo. Esta vulnerabilidad la encontramos bastante seguido. Lo único que debemos tener en cuenta es en qué plataforma se está ejecutando la página web para saber qué tipo de Py ponemos y qué comandos podemos ejecutar. Ahora vamos a ver un ataque que se llama Local File Inclusion. Este ataque se debe a malas configuraciones en el servidor web y permite ejecutar o listar archivos que estén dentro de la plataforma web. Esto se debe a malas configuraciones en la configuración del PHP en estas funciones. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo que permite listar el archivo PASWD y aquí tenemos todos los usuarios del sistema. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a utilizar nuestra plataforma de pruebas. Para eso vamos a File Inclusion. Entonces si vemos aquí, él nos está mostrando cómo podemos atacar la vulnerabilidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a listar el archivo de usuarios y aquí en la parte superior vemos que nos listó todos los usuarios. Nos muestra todos los permisos, la consola que están utilizando. No solo con el PASWD funciona, podemos listar diferentes archivos. Por ejemplo, las IPs que tenga configuradas. En este momento yo estoy haciendo las pruebas contra un Linux, entonces aquí puedo ver el archivo donde están declarados el nombre de la máquina y todo eso. En caso de que tuviera otro tipo de enrutamiento lo podríamos ver. Podemos ver también, por ejemplo, los DNS. Aquí vemos que está resolviendo localmente. Preguntas hasta ahora, ¿a todos les ha funcionado? No, está en otra máquina aparte. Yo tengo aquí dos máquinas virtuales. Tengo esta que es un Backtrack y tengo la máquina virtual Campus. Entonces lo que yo... Estamos accediendo, por así decirlo, al servidor remoto. Que lo pudiéramos hacer, sí, con contrapáginas reales, sí, pero por motivos que ya conoces no se puede mostrar. Gracias. Ahora. Gracias. Gracias. ¿Dónde está el otro micrófono? Bueno Sí, hay herramientas para hacer este tipo de escaneos pero si lo querés hacer te toca hacerlo a mano ¿Cómo sabés vos? Aquí sí se trata de prueba de error Si ves si yo pongo este no me está funcionando ¿Por qué? Porque no me deja listar ese directorio pero si yo empiezo a hacer pruebas él me sale En caso de que te saliera un error él te dice no puedo Mira Él tiene uno en la plataforma en el servidor web puede configurar este tipo de errores Uno se basa muchas veces vamos a ver algo de cuenta en el SQL que uno se basa en los errores que a uno le sale Entonces por ejemplo aquí dice que no encontró el archivo pero podríamos avanzar siguiendo con los tanto con el nivel de carpetas como con los archivos porque si fuera un Windows puede decir no, no encuentro el archivo pero sí puedo hacerlo o o no tengo permitido hacer esta operación o cosas así entonces nosotros nos basamos en los errores Sí utilizamos utilizamos dos herramientas y si te das cuenta aquí lo que está diciendo es que él requiere una página para está solicitando una página entonces ya uno ya empieza a conocer este tipo de vulnerabilidades ya sea con Pace o con hagamos de cuenta con imágenes vamos a ver el ejemplo que aquí podemos poner una imagen si queremos buscar una imagen del servidor o hagamos de cuenta en los catálogos de productos si te has dado cuenta esto ponen a veces ID ID igual a imagen de algo entonces uno ya verifica siempre todos esos valores que son posibles vulnerabilidades herramientas para hacer este tipo de ataques Nicto que son free Nicto W3AF que más te digo yo Acunetics Acunetics si es tiene una versión libre te hace un escaneo de ciertas vulnerabilidades SQL Injection XSS esta en cambio con la versión paga te permite hacer te escanea todo entonces ahí sí a veces es bueno ejecutar la herramienta pero debido a los tiempos uno utiliza este tipo de herramientas el php.ini o el apache.com y todo ese tipo de archivos en cuáles funciones en el include include once require once entonces la mayoría de esas son malas configuraciones por no decir lo que siempre también como así como el usuario que ejecuta el servicio web entonces son malas configuraciones aparte de ver archivos locales también podemos ver archivos remotos este es se trata de la misma vulnerabilidad la gran ventaja es que nosotros podemos poner por ejemplo una shell remota que nosotros tengamos instalada instalada en algún servidor que ya hayamos vulnerado o crear la propia nuestra si vemos en el ejemplo vemos aquí que está llamando otra página pero ellos insertan google y aquí nos aparece la página de google entonces vamos a hacer el ejemplo tanto insertando otra página como abriendo una shell que tengamos en otro servidor para ello entonces seguimos en la en la sección de file inclusion y aquí lo que vamos a hacer es poner la dirección a la cual queremos que se redirija y aquí vemos que tenemos a google en la parte superior aquí no tiene ningún tipo de efecto pero si podemos una shell que tengamos en otra máquina en otro servidor vulnerado tendremos podremos ejecutar comandos del servidor y algunas otras cosas en internet en internet y en backtrack tenemos algunas shell ya configuradas están en la parte en la carpeta de backdoors y aquí tenemos una serie de shell ya configuradas en diferentes lenguajes ASP ASP X JSP PHP nosotros vamos a utilizar en este caso las de PHP por ejemplo entonces vamos a copiar la que se llama PHP Backdoor a nuestro servidor web levantamos el Apache y ahora en vez de poner la dirección de Google vamos a poner la dirección de nuestro equipo de nuestro servidor web donde tenemos ya la shell creada ¡Papá! 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 ¿cómo? bueno, nos dice que permiso de negado aquí lo único que hacemos es y aquí tenemos toda una serie, una consola ya de administración, si vemos aquí tenemos comandos, subir archivos a qué directorio queremos subirlo navegar entre directorios hacer queries a una base de datos entonces por ejemplo aquí nosotros podríamos para tener acceso futuro, subir una shell remota y ya tendríamos accesos tanto para subir una shell para realizar este ataque contra otras máquinas como para nosotros mantener el acceso al servidor entonces si queremos subimos la la shell que acabamos de subir muy bien bien Ah, no, desquistás. Bueno, aquí ya tenemos acceso a todo, a cualquier, podemos ejecutar cualquier tipo de comando y ya podemos empezar a jugar con la consola que hayamos subido. Bueno, esta vulnerabilidad sí nos sirve de muchas más cosas porque ya subiendo una consola ya tendríamos acceso garantizado, acceso a todo el servidor para mover, copiar, hacer todo tipo de actividades en él. Vamos a ver, del password, admin password. Ese sí no te lo sabría decir. ¿Por qué? Poner la tarjeta de red en NAT y le das DHCLINE. Yo te colaboro con eso. Entonces aquí les dejo el ejemplo para que lo vayan trabajando. Entonces si ustedes ejecutan esto con otra página les debe funcionar. Entonces inténtelo y me cuenten. No, no, este sí no es un voto. Ahí están llamados clásicos. Ya lo intentaste. ¿Cómo te salís de la máquina virtual? ¿Cómo tenés configurada la tarjeta de red? ¿Cable? No, no la pongas en puente. Dale conectado. Sí, sí te puedes conectar, porque hace la TBS interna. Entonces dale si querés. Yo creo que te va mejor reiniciar. Y ahí te va a dar una IP. Bueno, no sé en VirtualBox qué rango te da, pero ya desde la máquina host, pues, lo he abierto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el Pack Traversal. Pack Traversal, la finalidad de este ataque es acceder a un archivo que uno normalmente no debería tener acceso. Este ataque también es conocido como el ataque de punto, punto, barra. O escalación de directorios o backtracking. Este fue el que, como vemos aquí, fue el que utilizaron contra Nintendo. Contra Nintendo, pudiendo listar el directorio de usuarios. Esto sucedió hace más o menos 15 días, un mes, cuando estaba todo el asunto de Sony. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué profundidad o qué cantidad de directorios hacia atrás nos debemos devolver? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo… Si yo en este momento le hago solamente un directorio hacia atrás, vemos que no va a tener resultados. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a verificar cuántos directorios hacia atrás tengo que llegar. Entonces, empezamos a verificar cuántos… ¿Cuántos? Y lo mismo, nos lista el archivo de usuarios que tiene el sistema operativo. Esto funciona tanto para Windows, Linux, no tiene diferencia en sistema operativo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Acá, ¿por qué lo hacen con esto? Muchas veces lo hacen por los… No, se hace para saltarse firewalls de aplicaciones web. ¿Por qué? Porque muchas veces solo se guían… Solo te filtran el archivo… Solo te filtran que no puedas poner puntos o barras. Entonces, uno busca el ASCII de lo que quiera hacer y lo empieza a verificar así con el ASCII. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿A todos les ha funcionado? Bueno, ahora vamos a ver el tema de SQL Injection. Este lo vamos a trabajar de una manera sencilla. Se puede mezclar con diferentes herramientas. ¿De qué se trata el SQL Injection? Es hacer una… Es debido a una mala configuración de las… De las peticiones que se hacen a la base de datos debido a que se puede ingresar una comilla de más. Esto lo vimos ayer en la exposición de NotByte. O sea que no va a tocar mucho ese tema. Entonces, para ver este ejemplo, si vemos aquí, se agrega una comilla. Y luego se ejecuta una operación. ¿Cómo podemos buscar este error? Por ejemplo, aquí si insertamos una sola comilla, vemos que… Nos dice que hay un error. En el caso de los SQL Server, él sí nos dice el error completo. Nos dice, no, tenés un error en la operación select, web, nombre de la base de datos, tal, tenés una comilla de más. Entonces, todo se trata de encontrar este tipo de errores. Me gustaría mostrárselos con una página real, con un SQL Server, pero no se puede. Ya cuando tengamos este error, ya solo es empezar a jugar con diferentes queries de bases de datos. Por ejemplo, si queremos obtener con qué usuario se está ejecutando la base de datos. Aquí nos listan todos los usuarios que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, con ese tipo de queries. Si queremos hacer… Subir, por ejemplo, una shell. Esta shell está en programada PHP. Si se dan cuenta aquí, lo único que hacemos es… Select, escribimos el nombre de la shell, que nos la guarde en un archivo. Aquí lo que debemos saber es en qué ruta se está ejecutando el servidor web. ¿Para qué? Para que después, hagamos de cuenta, por una vulnerabilidad de local file inclusion o remote file inclusion, la podamos utilizar. Entonces, vamos a ejecutar esta. Si todo nos funciona bien… Si todo nos funciona bien… Debimos haber creado un archivo en esta ruta, en opt-lamp-htdocs. Bueno, créanme, eso funciona. Lo único que tenemos que empezar a jugar es con las queries que vamos a hacer. Por ejemplo, intenten esta. Aquí pueden jugar con cualquier query que se les ocurra. Obtener la base de datos, usuarios. La más conocida que uno siempre utiliza. Es algo de este estilo. ¿Para qué? Aquí se va a ejecutar siempre. ¿Por qué? Porque lo que hace es, cuando se haga la petición, él cierra el query y ejecuta. Ahora, se va a ejecutar, ¿por qué? Porque uno siempre va a ser igual a uno. El menos menos lo utilizamos para usar el primer usuario de la base de datos. Entonces, aquí… No sé por qué no está funcionando. No sé por qué no está funcionando. Gracias. Bueno, en este momento no me está funcionando. Pero, ¿cómo hacemos para hallar esta vulnerabilidad? Esto se basa en utilizar la primera comilla y mirar qué tipo de error está votando. Entonces, siempre nos basamos en este tipo de errores. Las inyecciones de SQL son las que no nos muestran ningún tipo de error, pero nosotros sabemos que podrían estar ahí. Ahí sí intentamos ingresar cualquier tipo de query. En este caso vamos a utilizar esta. En este query que hicimos vamos a obtener la versión del SQL. Lo que hacemos es lo mismo. Hacemos un comilla, uno igual a uno, ejecute por favor este query y nos da la versión. Esto lo pudimos haber utilizado en el paso anterior. Y aquí nos dice que es un MySQL 5.1.41. ¿Preguntas? Preguntas hasta el momento. También podemos aprovechar este tipo de vulnerabilidades con herramientas que tiene el Backtrack. Hay una que se llama SQL Map. SQL Map lo que hace es facilitarnos la ejecución de este tipo de comandos. De este tipo de queries, perdón. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ejecutar el SQL en Mac. Y ahí nos salen las diferentes opciones que podemos configurar. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Aquí lo único que debemos de saber es la página que es vulnerable a este tipo de ataques. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra URL que sabemos que tiene el error. Ya sabemos que lo tenemos en esta solicitud. Y lo copiamos acá. Si lo ejecutamos en este momento. Él empieza a hacer las pruebas. Gracias. Bueno, continuemos, ya ahorita miramos ese laboratorio. También tenemos vulnerabilidades del tipo File Unlock, que es en aplicaciones web que nos permitan subir archivos que no tienen ningún tipo de filtro. ¿Cómo así? Aplicaciones que nos permitan subir imágenes, nos permitan subir, por ejemplo, hojas de vida y que no tienen ningún tipo de validación. Bien, aquí podríamos jugar también con lo mismo que hicimos ahorita, subir cualquier tipo de archivo. La diferencia es que ya la tenemos cargada. Y si vemos, no nos pide ningún tipo de autenticación, ningún tipo de filtro. Entonces ya podríamos ejecutar ese archivo. Chivo. 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 Gracias. 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 Y aquí tenemos otra vez la shell. y podemos ya ejecutar los comandos que queramos ejecutar o todo tipo de operaciones que nos permita hacer la shell. Este tipo de vulnerabilidades también es muy común debido a que no se hace ningún tipo de validación al subir archivos. Esto se ve mucho, como les comentaba, en páginas que nos permiten subir hojas de vida, imágenes y este tipo de documentos. Ahora vamos a ver las vulnerabilidades XSS, que las XSS son las que más encontramos. Aquí podemos, con esta vulnerabilidad, podemos hacer de todo, mezclarla con MetaSploit, mezclarla con una herramienta que se llama BIF. Existen dos tipos. Una es tipo persistente, que sería, hagamos de cuenta, en un foro, nosotros meter el XSS. Nosotros lo ponemos cuando cualquier otro tipo de usuario ingrese a esa página, le va a aparecer el XSS que hayamos ingresado. Por ejemplo, si yo pongo aquí mi nombre y pongo un... nos aparece esto. Si yo vuelvo a entrar, me va a volver a aparecer. Esto le va a aparecer a cualquier usuario que se loguee al foro. Esto nos sirve mucho para mezclarlo, por ejemplo, con MetaSploit y poder lanzar ataques desde la víctima que obtuvimos. Para ello, debemos descargar un... un módulo de MetaSploit que se llama XSS-F. ¿Qué es lo que se llama XSS-F? ¿Qué pasa? Voy a levantar un MySQL para trabajar con el XSS-F. Esperamos a que levante el MetaSploit mientras sigamos. Entonces, como les decía, si yo inserto aquí cualquier tipo de... de JavaScript va a afectar a todas las víctimas que ingresen a esto. También podemos... Existe también la no persistente que es solo... yo enviarle algún tipo de link a la víctima para que se le ejecute el JavaScript. La gran desventaja es que tenemos que enviarle el link a la víctima de alguna manera, ya sea por ingeniería social, correos, etc. Le tendríamos que enviar este link. Y él ya se vería afectado. Que eso es lo que vamos... Si me cargara el MetaSploit. Ok. Gracias. 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 Y de comandos que nos va a permitir atacar a las víctimas. Si queremos ver qué es lo que le tenemos que enviar a la víctima, vamos a ver el comando. Esto es lo que le tenemos que enviar a la víctima. Cuando se lo enviamos a la víctima, dejamos aquí reflejado. Gracias. 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 También podemos lanzar a exploit. Como vemos aquí tendríamos que solo cargar nuestro exploit y luego ejecutarlo. Preguntas. Exactamente. Exactamente. Y como obtiene uno la cookie, esa cookie queda guardada entonces podemos estar ingresando varias veces. Es un módulo bastante interesante porque normalmente cuando se hace un PENTES el XSS lo tomamos como una vulnerabilidad de importancia baja. Pero aquí nos damos cuenta que podemos hacer cualquier tipo de ataques y es relativamente sencillo administrarlo. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? 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 la inyección SQL, muchas veces cuando estamos haciendo las inyecciones SQL no hay necesidad de inyectar dentro del mismo formulario, sino que nosotros también podemos inyectar en la parte de la URL, porque muchos formularios vienen con un límite de caracteres y a pesar de que algunos se van por método POST, uno de todas maneras las variables también las puede enviar por método GET, si no hay una buena configuración, entonces podemos desde la URL podemos inyectar toda la cantidad de código que queramos, y lo otro es que por lo menos la versión que en la inyección de código que hizo Lucas, es muy importante cuando nos sale la versión del motor de base de datos, porque por lo menos cuando son motores como MySQL, creo que después de la versión 502 existen unas tablas que cuando uno está haciendo inyección más avanzada, nos puede decir qué tablas hay en la base de datos definidas y las columnas de estas, y eso nos puede facilitar mucho más las cosas para sacar la información de la base de datos que tienes que estar manejando la página. Gracias. Como MySQL o SQL, ¿con los mismos parches pueden cerrar estas vulnerabilidades o ustedes publican este tipo de vulnerabilidades a los fabricantes? No, esos son errores de programación, no es error de la base de datos, sino error de programación. O sea, ese tipo de vulnerabilidades son a nivel de la programación y de las destrezas del desarrollador en evitar esas vulnerabilidades. Exactamente, ahí lo que se recomienda es, hagamos de cuenta, las Magic Quotes, activar en el caso de PHP y Apache, activar las Magic Quotes, que son para que no ingresen ese tipo, hagamos de cuenta que no escriban en un nombre comilla, o que no escriban un mayor que, sino que solo se acepten caracteres, dígase caracteres, letras y números. Entonces, se activan seguridades, pero no es un parche como tal de la base de datos, no es una vulnerabilidad del motor, sino de la programación en la base de datos. Pero cuando ustedes hacen este tipo de revisiones de vulnerabilidades en las bases de datos, o sea, ¿ustedes los contratan para que hagan una revisión de las vulnerabilidades que se presentan en el portal? ¿O en el acceso a, no sé, por SSH o por cualquier otro tipo de conexión? No, por SSH, no, este, ah sí, se verifica, lo que pide al cliente uno verifica todo, los puertos abiertos en cambio, entonces que es un puerto 22 abierto, uno verifica que vulnerabilidades puede tener versión, etcétera, etcétera. En el caso de Pentes a páginas web, se verifica todo este tipo de cosas y se verifica todos los formularios, páginas de login y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Hola Buenas, usualmente ¿qué tipo de lenguaje presenta mayor, o sea, PHP, JSP, ASP? No, no te podría decir cuál, porque eso depende de la plataforma del cliente, se ve mucho en PHP porque hace un tiempo se pensaba que no, que era muy seguro, pero cuando empezó a aparecer todo este tipo de vulnerabilidades, ya es vulnerabilidades de todos los lenguajes, todo depende más que todo en qué esté desarrollada. Hemos de cuenta las arquitecturas Joomla también son muy atacadas y son muy vulnerables, porque normalmente las personas cuando instalan el Joomla lo dejan por configuraciones por defecto, y Joomla también crea muchas bases de datos que no le advierte al usuario que las creó, entonces se vuelve muy… Hola Mira, para complementar un poco, precisamente sobre ese tema, por poner un ejemplo, hace un mes, pues digamos que nosotros con el equipo de trabajo, pues con intereses puramente académicos, realizamos un ataque de SQL Injection al portal del sistema de control académico de un colegio de Ibagué, y estaba escrito en Java, en JSP, sin embargo, es más, fue muchísimo más sencillo que atacar un sitio en PHP, pero fue precisamente porque los programadores seguramente no tenían ni idea, es decir, ese sitio cayó como en 15 minutos, y a pesar de que estaba escrito en Java, es decir, no es tanto el lenguaje, sino más bien que la persona que programa la web… Tenga en cuenta eso Exactamente, sepa esos temas ¿Preguntas? Bueno, con lo que vos decís, lo que está muy de moda ahora son los web application firewalls, o sea, como cuesta tanto educar al programador que deje todo esto mal hecho, se ponen equipos que vienen a proteger la aplicación No totalmente, pero ayudan a protegerla ¿Y por qué estamos en sintonía? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llama el open source? ¿Hay un open source para web open source? ¿Ya te digo el nombre? Sí, sí, sí existe uno open source ¿Qué voy a preguntar? ¿Alguien más? ¿Ya te digo el nombre? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? De pronto, como operadores o administradores de servidores de las plataformas, tanto de Windows como Linux, ¿cómo puede uno apoyarlos a los usuarios o a los clientes cuando montan sus bases de datos o aplicaciones en esos servidores? O sea, uno cómo podría, o sea, yo en mi caso no soy desarrollador ni trabajo el tema de bases de datos, sino manejo el tema de sistemas operativos ¿Uno cómo puede apoyar ese tema o cómo puede ayudar a proteger las aplicaciones o bases de datos de los clientes desde la plataforma de servidores, tanto de hardware como de software? No, ahí influye todas las configuraciones que se le hagan al servidor, por ejemplo, qué tipo de usuario, en el caso de Linux, qué tipo de usuario está ejecutando el servidor Apache, qué tipo de usuario está ejecutando la aplicación y todo eso, en el caso de Linux, en el caso de Windows, lo mismo Al ser, aunque, ¿cómo? Exacto Eso es algo, tratar de solo ponerle al usuario los permisos que él requiera, mínimamente Pero eso normalmente es muy difícil de implementar porque el programador, apenas le funcione, lo deja así Sin importar en qué usuario estaba programando ni nada, lo deja así Cuando se intentan devolver, se les complica todo porque toca modificar bastante parte del código, entonces por eso se encuentran todavía muchas páginas vulnerables Pero lo recomendable es dejar la verificación de permisos, de ejecución y todo eso a nivel del sistema operativo de usuarios Gracias Con este framework, ¿qué riesgo uno tiene de que ser rastreado? Este framework es gratuito, lo importante es que no lo vayas a poner en un sistema productivo ¿Por qué? Porque te pueden hacer todo esto, pero no hay ningún tipo de problemática si vos lo utilizas en tu portátil, virtualizado, no pasa nada Ok, o sea, pero si, digamos, uno corre un comando externo, ¿puede ser fácilmente rastreado? O sea, ¿hay algún enmascaramiento de IP o algo así? No, nada Como es un entorno de entrenamiento, no te trae nada de seguridad, vos lo vas configurando para subir, para adquirir más, como te digo, destreza Pero nada más, eso es lo único que puedes configurar ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la configuración, ¿cuáles son tips o no sé que nos puedas recomendar para mejorar la seguridad de nuestros sitios? También es sabido que a veces podemos manejar seguridad en nuestros sitios, pero nuestros proveedores de, digamos, de hosting en este caso a veces también tienen sus vulnerabilidades Y no interesa a veces la seguridad que nosotros tenemos, sino que ellos también pueden llegar a fallar No sé si pueda suceder ese caso Si no, se ha visto casos que no atacan directamente a la página tuya, sino que vos tenés alojado tu página en un hosting X Otra página es vulnerable, entonces ingresan por esa página y brincan a la tuya Eso se ha visto mucho Recomendaciones, seguir buenas prácticas de programación Y no hacer, muchas veces también se ve que dejan el ambiente de pruebas en producción Entonces eso no son buenas prácticas porque ya entonces el hacker puede descargar ese ambiente de pruebas, hacer sus pruebas él y luego lanzar Para no dejar tanto log en el caso de los web application firewall Entonces son más que todo buenas prácticas Y revisar que no solo el programador revise el código, sino otra persona Hay servicios de auditoría de código dinámico y estático para esto Como aporte, otra práctica que se ve mucho en las auditorías es los backups O sea, dejar los backups en la misma web El .zip o llegaste y instalaste algo y dejas el .zip La persona empieza simplemente con un código en Python, en Perl Empieza a poner directorios y le pones .zip y termina bajándote lo que está en ese directorio Leyendo todo el código y pudiendo tener privilegios a través de ese código Sin necesidad de estar atacando la web Si no simplemente analizando el código No solo la copia, también deja, hemos visto casos que dejan backup de la base de datos Solo con listar los directorios, hay herramientas que nos hacen eso Vemos todo este tipo de archivos O también hemos visto casos de archivos de contraseñas Entonces son saber qué tipo de archivos vamos a almacenar Y quién va a poder acceder a esos tipos de archivos Externo, tanto externo como internamente Hola, quería saber si de cierta forma uno al usar Ajax evita un poco esta parte del SQL Injection O es inevitable también No, eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver Todo lenguaje, porque en el fondo es programación Entonces uno puede utilizar cualquier error de programación Sea Flash, Ajax, ya están mirando los HTML5 Todo ese tipo de cosas, todo es vulnerable Así uno utiliza todos los formularios con Ajax, de alguna forma tiene su vulnerabilidad Hay que programarlo bien No es que si programaste en PHP vas a hacer vulnerable No, se trata de programar bien las cosas Me hagamos de cuenta no dejar que se ingresen caracteres especiales Y ese tipo de cosas Es más que todo buenas prácticas de programación No es que... Gracias ¿Preguntas? ¿Ibas a preguntar? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias por su atención Bueno, muchas gracias Cualquien consulta en el Twitter de Base4sec Lo pueden contactar a Lucas Y ahora los dejamos con Divirus Que va a hacer otro taller de Hacking Voip Ahorita usted dice Cuando... Para evitarlo es... ¿Inyecto en ese cual es inyecto? La education es en reducción de Hacking Voip